Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy día es Family time Estamos trabajando todos Mi madre, mi hermana mayor Mi cuñado, mi esposa Todas estamos aquí Cada una tiene su deber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien Justo que llegamos, descansamos Quisimos cocinar juntos En el jardín con la leña Mi esposa estaba cocinando las verduras ¿Has visto ensalada, Bipship? Te vi que estabas cortando tomates ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? Mira, esto es decir Por ejemplo, nos vemos que con la kebap y la carne No se pierde con la carne El frío de la carne El frío de la carne El frío de la carne Bienvenido, amor Vamos a salir del jardín Aquí yo prendí el fuego con la leña Mi madre Estaba poniendo las papas que yo corté antes que vengan Otro lado yo prendí otro fuego Para que mi cuñado pueda cocinar las berenjenas No sé qué te va a hacer a mi colega Gracias Gracias Te voy a hacer lo que hacemos Está cocinando berenjena gordita Así se ve Bueno, ahora corto la grabación Voy a seguir ayudando a todos Y después hacemos chai Justamente esta hora Seis en la tarde Por eso aprovechamos el tiempo Y cocinamos rapidito 20 20 20 20 Enseñando a Mateo Los órdenes Todo es como se educa definitivamente Mira, ellos tenían antes miedo Y ahora mira Toda la confianza Terminamos la mesa Y aquí tenemos champiñones, papas fritas Y berenjena Enceledas de berenjena Y... Y... Ahora que vamos a comer esto Mira esto Por eso ¿Veas? Enceledas de todo Latinoamericano Por eso Para que la comida Mezika Muy bien Tras de todo Es que la verdad Es que es muy bueno Es que también Brasil Es que lo que es muy bueno Es que es muy bueno Nosotros también Muy bien Todos los países Todos los países saborcito de Brasil, de México, de Turquía, es una mezcla del mundo. Me gusta. ¿Por qué usted está tan traviesito el día de hoy? ¿Qué quiere? ¿Tienes calor también? Yo también tengo mucho calor. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres más? Yo quiero más, ¿eh? Hola amigos, buenas tardes. Por aquí andamos en el centro de Nisli y se nos antojó venir a comer un ratito helados. Ya son como las 6 de la tarde y ya como que el calor está un poco más suave, solo está como 34 grados. Entonces ya se puede salir con este calor. Por eso nos venimos un ratito a dar una vuelta, a ponerle las vacunas a nuestro perrito y les muestro cómo se ve por aquí, ¿ok? Así se ve por aquí está, pero bien rico el clima. Vamos a comer helado y así se ve, miren, las calles de Nisli. Esta es la zona que es como de alto valor más o menos. Le dicen Changluk esta zona porque es comercial y también es de casas así, ¿no? Como le dicen cuando es zona residencial, así se llama. ¡Hola! Miren mi negrito lindo. Otur, Otur. Ahí está, ya se puso a jugar con las cosas que le trajimos de Brasil y ahorita ya lo inyectaron. Te esperamos, amor. Vas a comprar heladito. Nos escogimos juntos, igual estamos enfrente, no hay problema. Él nos mira, lo miramos también. Sí, igual nos vamos a sentar aquí a comer helado un rato. Otur. Otur. Laferín. Sí, educadito. Vamos a ver helado. Si quieres, con qué quieres. Vamos a ver qué hay. Vamos. Mira, no bota nada. No bota nada. Es que le gusta el helado de crema. Le doy lo que sobra nada más. Dale que toma eso primero. Está bien, poquito a poquito. A ver, ahí, ahí, sí. Mira, Otur. Ahí sí, bien educadito, miren. ¿Sí ven cómo es educadito ahí? Cuando hay helado, yogur, ahí sí, educadito. Por ejemplo, a veces le damos yogur natural. No, me meto, pero mira lo que ha engreído. No, 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 no. Él no conoce, ¿no? La verdad. Muy inocente. Vamos a caminar. Voy a lavarme las manos y nos vamos. Les quiero compartir un costumbre de cultura turca. Ahora me voy a reunir con mis amigos. Me invitaron para una despedida, para un servicio militar de un amigo. Cuando un chico joven va a ir al servicio militar, eso festejamos. Generalmente aquí tiene que irse al servicio militar cuando cumples en 20 años de edad. Pero cuando estudias, cuando tienes algunas excusas, algunos perdones, eso te permitan para tardar y puedes ir más tarde al servicio militar. En este caso, mi amigo, por eso estuvo estudiando, trabajando. Se tardó un poco para irse al servicio militar. Me dijeron que no comes mucho porque aquí servimos. Voy a viajar como 100 kilómetros de distancia. Él vive un poco lejos de la ciudad. Ya llegamos al pueblo de mi amigo y nos sirven comida. Así es, comida que nos han regalado. Tiene garbanzo, keshkit, es una comida turca. Hay arroz y ensalada. Teşekküradiyoruz. Tiene postre. Irmik elbese tiene arroz, keshkit, ensalada, garbanzo con carne. Y tiene agua también, agua y pan. Siempre tiene que ser pan. Y vamos a comer. Hablamos con él. Después de comer, vamos a ver qué nos espera. Después de comer, se retiran las mesas. Todos los familiares y amigos ayudan. También había servicio de té para quienes lo que quieren beber. Y vamos a comer. Se ¡Suscríbete al canal! 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 mi esposo hizo arreglar la motico trajo porque la teníamos allá en la ciudad y miren quién se subió él sabe él puede trabajar de entregas de comida subido en este tipo de motos le gusta mucho a él la moto él desde que es bebé él siempre viaja ahí y él sabe todo es como adaptación, si te das cuenta amor sabe que vamos a recorrer y ya nos vamos ahorita al centro del pueblo a dar una vuelta porque ya la arreglo Memed ¿cómo está amor? ¿está bonita? sí, muy bonita y ahí está la perlita del vecindario sería muy buena la transportación porque cada rato con carro y es caliente el carro se calienta rápido yo voy a apagar para que me escuches que el carro se caliente por eso hasta que enfría ya terminamos las compras pero con esta moto cualquier momento sin sacar del parqueador y así que podemos correr con Mateo también pero a él le gusta él le gusta él le gusta subirse en la moto no es que nosotros le decimos no, él ya ve que la moto está y ¡pum! se sube y el carro también es lo mismo cuando le abrimos la puerta ¡pum! se sube porque en la ciudad porque en la ciudad siempre le llevamos a los parques porque en la ciudad no hay muchos parques tenemos que viajar hasta que llegamos a un parque que él puede correr porque en la ciudad él no puede hacer sus necesidades mucho o la gente que tiene mucho miedo por eso siempre llevamos con moto por eso él conoce cómo subir el moto él sabe ¡ay! pero él es feliz ahí, ¿verdad? mira, esperando que prendas el motor ¡vamos! ¡vamos! sí, vámonos y aquí hay muchas carreteras del pueblo por ejemplo tenemos una calle principal carretera pero allá también hay carros pero hay unos lugares que descubrimos es muy bueno para los perritos que pueden correr porque no hay nadie y podemos seguir con moto porque para nosotros no podemos resistir tanto correr ellos son muy rápidos aunque está engordado ahora no puede correr tanto pero sí vamos a comenzar vamos a comenzar a hacer deportes y es la amiguita del vecindario bueno, vámonos ya tiene cuatro años esta moto, creo ¿sí? cuatro porque ya nuestro perro tiene tres años con nosotros ¡vámonos! ¡listo! a ver dan la vuelta, Biché miren, así vamos ¡súbe, bebé! a los tiempos que no andábamos en moto ¿a dónde vamos? abajo, arriba arriba, amor a caray así podemos ir a Pamukkale a las travertinas la montaña blanca es muy cerquita y podemos ir a beber café con la vista del atardecer del sol porque aquí es muy bonito el atardecer y el perro ahí ¿el le gusta, mira? oliendo oliendo la calle cuando subimos el moto él sabe cómo subir cómo vamos él sabe todo ahora tiene mucha educación vi algunos videos y la gente que viaja entregan paquetes con mascotas que sí ellos son muy educados muy inteligentes muy inteligentes y y 10 y ¡Gracias! ¡Wow! ¡Ja! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete!